Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión vengo a hablarles sobre 8 lugares que me recuerdan a ti de Alberto Villarreal. La verdad tenía que tener este video en mi canal, ¿por qué? Porque Alberto es uno de mis mejores amigos y porque este libro es hermoso, ¿ok? Es hermoso. Si quieren una historia de amor, tienen que leer 8 lugares que me recuerdan a ti. Y pues bueno, vamos a ver de qué trata 8 lugares que me recuerdan a ti. Nuestro protagonista Santiago no cree en el amor, pero bueno, la vida a veces nos sorprende y Santiago conoce a Valentina, una chica de España que viene por unos meses a Monterrey. Pero ese poquito tiempo que estuvo aquí Valentina hizo que Santiago sintiera lo que nunca en su vida había sentido por una chava. Así que llega el momento en que Valentina se va y pues Santiago no sabe qué hacer. O sea, es como que, a ver, a ver, a ver, Valentina es el amor de mi vida. ¿Qué hago aquí en México? Me largo de aquí, ¿no? Entonces, cierto día se le ocurre decirle a sus dos mejores amigos y deciden ir detrás de Valentina. Deciden acompañar a Santiago y pues ir hasta Madrid para decirle a Valentina lo mucho que la ama. Pero las cosas no son tan sencillas en este viaje y a veces la vida te sorprende aún más y pasan cosas que no esperabas. A veces resulta ser muchísimo mejor. Ahora, la portada es bellísima. Yo en un inicio pensaba que era Alberto, pero ya me dijeron que no es Alberto. Pero la portada es bellísima y también la edición del libro lo es. Es precioso, precioso. Y la verdad tiene un montón de frases buenísimas, buenísimas. La manera en la que está escrito es delicioso y me encanta. O sea, la verdad Alberto, si ya han visto muchos de sus videos donde muestra sus sentimientos, se darán cuenta que es un amor. Y a pesar de que Santiago no cree en el amor y se rehúsa a enamorarse, pues se enamoró. A veces vas por la vida y todo pasa así plano. Y de repente conoces a alguien. Y ese alguien impacta tanto en tu vida, a veces para bien, a veces para mal, pero impacta tanto que hay un antes y un después. Y muchas veces tenemos justo enfrente de nosotros lo que tanto estamos buscando, lo que tanto necesitamos, lo que tanto queremos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que todo lo que queremos, todo lo que anhelamos, todo lo que necesitamos para ser feliz, ya lo tenemos y está a nuestro alrededor. Solo que a veces somos un poquito ciegos, un poquito egoístas y no nos damos cuenta. Es un libro de amor, pero yo le voy más a que es un libro que habla sobre la amistad. Sobre la amistad y sobre vivir. La amistad es todo. Es todo en este mundo. Y pues bueno, la verdad, quiero que se dejen sorprender por 8 lugares que me recuerdan a ti. Y pues sí, no se dejen engañar, aunque en la portada y todo dice que es de amor, no es de amor. Y pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber sus comentarios sobre 8 lugares que me recuerdan a ti. Y pues yo ya me voy. Espero ver sus comentarios ahí abajo. Y pues bueno, cuídense mucho. Y yo los veo después en otro video. ¡Bye!